Muy buenas a todos, segunda oportunidad y realmente última oportunidad para pasar a la gran final del Melody Festival en 2021. Y es que este sábado tendrá lugar ese Andra Hansen con ocho canciones como viene siendo habitual. Se dividen en cuatro duelos y ya esto es caro a cruz, es decir, o logras pasar a la final o te quedas fuera. Y en este vídeo pues vamos a ir comentando duelo por duelo, voy a dar mi opinión evidentemente, pero también vais a tener parte de opinión de vosotros porque hace unos días en Instagram Stories puse cuatro encuestas con los duelos y voy a mostrar un poco los resultados que habéis dado. Así que si queréis participar en este tipo de iniciativa me tenéis que seguir tanto en Instagram como en Twitter porque pongo cositas, preguntas y tal y a veces compartimos y participáis en el vídeo. Comenzamos con el duelo número uno, en este caso con Álvaro Estrella y Baila Baila y Dilla Sister y Pretender. Y sí que es cierto que es un duelo bastante raro porque las canciones son muy diferentes. A mí me gustan las dos y cualquiera de las que pasen no me importaría, sinceramente lo digo. Pero como hay que elegir y al final una va a pasar y otra no, yo personalmente me quedaría con Pretender de Dilla Sister. Si pasa Álvaro Estrella no me enfadaría porque también me gusta, ¿no? Pero a elegir pues yo me quedo con Pretender. Sin embargo, en la encuesta que hice en Instagram, ahí la vemos el resultado y habéis puesto un 79% para Álvaro Estrella. Y Dilla Sister solo un 21% no pasarían. A ver lo que ocurre. Segundo duelo, en este caso nos encontramos con Frida Grimm y The Silence y Paul Ray con The Missing Piece. Y aquí lo tengo bastante claro, sinceramente. Yo me voy por Paul Ray porque me parece una propuesta mejor. Me llama más la atención, me parece más novedosa, la puesta en escena también me gustó. A nivel vocal, bueno, Paul Ray tampoco es un cantante que sea una gran voz, pero yo creo que la defendió relativamente bien. Y me gusta el conjunto. En el caso de Frida Grimm no me desagrada, pero es que no me dice nada, no me sorprende. Me quedo completamente que paso de largo. Así que prefiero Paul Ray. Y en la votación, pues vosotros también habéis decidido Paul Ray con ese 65% por encima del 35% de Frida Grimm en ese duelo 2. Pasamos al siguiente duelo y nos encontramos con Eva Rydberg y Eva Rus con su canción Rina Rama Ding Dong contra Clara King Herstrom y su Behover, Inte, Ding y Dag. Y aquí también me gustan las dos opciones, sinceramente. Me da igual cuál pasara porque las dos me gustan, pero hay que elegir una y de nuevo pues pesa un poquito más para mí las dos evas. Con lo cual me quedo con las abuelas porque el buen rollo me divierte mucho su puesta en escena, me parecen míticas y me encantaría que estuvieran en la final. Vosotros habéis decidido en esa votación de Instagram, pues que también pasarán las abuelas con un 71% contra el 29% de Clara. Con lo cual parece que la cosa está bastante clara, nunca mejor dicho. ¿Qué ocurrirá? Ya lo veremos el sábado. Y cerramos con el cuarto vuelo, en este caso Clara Hammerstrom con su Behover, Broken Heart contra Efraín Leo y su Best of Me. Y aquí yo también lo tengo claro. Es decir, sinceramente, no es que me mate ninguna de las dos canciones, pero como hay que elegir, pues yo me quedo con Clara Hammerstrom. Me parece mejor opción para que pase a la final, pero cuidadito con Efraín Leo porque puede, tiene un cierto voto juvenil que podría alzarlo a la final. De todos modos, ninguna de las canciones me gustan mucho en exceso y tampoco creo que ninguna de estas dos tengan muchas opciones de quedar súper bien. Es mi opinión. Pero bueno, vosotros habéis decidido en esa votación de Instagram que con un 63% pasaría Clara Hammerstrom por encima de Efraín Leo. Pero bueno, a ver lo que ocurre, si acertamos o no. Y nada, hasta aquí este vídeo, era simplemente un poquito para dar mi opinión sobre el Andra y conocer también la vuestra, sobre todo los que habéis participado en Instagram. Si no podéis darme vuestra opinión en los comentarios, lo sabéis, pues decidme cuál es vuestro ganador de cada duelo. A ver lo que ocurre realmente el sábado, aunque yo personalmente creo que los ganadores ya pueden estar, los que tienen más opciones de ganar, en la final directa. Yo creo que sí. Nada más, hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado podéis darle a like y suscribiros al canal para no perderos absolutamente nada. Nos seguimos viendo como siempre aquí en RandomsFameBlog.